...estado en el plan anual, se ha hecho el proyecto a través del gobierno regional, la inversión es 16 millones y medio dentro del PIB Anténico, pero se está gastando algo de 14 millones 800 mil soles. No llega al monto establecido, quiere decir que se está ahorrando un poco de presupuesto. Lo malo es que lo que se ahorra no se puede modificar en otras obras. Estas obras tienen su nombre propio y tienen que gastar así. Lo que no se queda, simplemente se queda ahí para otro tipo de modificaciones bajo la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. En ese aspecto la obra ha consistido en rehabilitar 30 kilómetros, de la cual 11 kilómetros están asfaltados y la diferencia de los 19 kilómetros está totalmente afirmado en todas las condiciones adecuadas para que funcione. Así que es una obra muy importante para la comunidad de Yauca. ¿Cuál es el impacto que le va a generar a este pueblo? ¿Ustedes recuerdan cuando en el tiempo de Yauca o en el tiempo de la Virgen de Yauca la gente se demoraba en venir 20 minutos o 30 minutos en esta ruta y si ibas hasta Pampagosí más de una hora. El día de hoy en 20 minutos llega hasta Pampagosí, ¿no? Ha mejorado la calidad de vida de las personas. Ya no hay polvo, ya no hay mucha tierra que constantemente afectaba a los vecinos cuando recurrían por este lugar. Hoy además los agricultores que trabajan en este lugar están muy contentos porque sus productos de pan y llevar pueden llevar a la ciudad con bastante tranquilidad. En esta ruta también hay agricultores y también empresarios que están sembrando pitajá y están sembrando mandarina, grandes productores que invierten en la comunidad de Yauca. Esto beneficia a todos estos moradores. Gobernador, ¿por qué un sector de la población ha salido a algunos medios a señalar que no se había cumplido la obra como realmente ellos esperaban? ¿Qué decía el expediente? Lo que ellos piensan es que debe asfaltarse hasta el kilómetro 30. Y no, esto es una obra que tiene solamente dentro del proyecto 11 kilómetros asfaltados. Y como ustedes ven, después de 11 kilómetros está totalmente afirmado. El terreno está totalmente concluido, pero no está el asfalto. ¿Y por qué? Porque existen carreteras de acuerdo al tipo de uso, ¿no? Hay carreteras departamentales, interprovinciales, interurbanos. Y en este caso, como la vía Pampagosí es una carretera que va hasta Bancablica, ¿no? Dentro del recurso, un cambio era rehabilitar la carretera. ¿Qué quiere decir? Que ha sido afectado por el huaico y de vuelta tenemos que recomponer o reconstruir de la misma forma. Pero el día de hoy, el alcalde, como ya está culminado y cuando se liquide, el alcalde puede solicitar la parte de asfaltado, solamente el asfaltado. Eso depende ya del alcalde que haga las gestiones ante el gobierno regional una vez que se liquide, tanto físico y financieramente, y podamos empezar con la otra etapa. Es un tema adicional del alcalde que debe ser a través del gobierno regional. ¿Cuánta población se beneficia, señor gobernador? ¿Está aproximado más o menos? Muy poquito. 350 habitantes. Son 350 familias, aproximadamente más de mil ciudadanos que viven en este lugar, ¿no? Así perenne. Pero lo importante es que esta obra sea beneficiada. Yo sé que no es rentable, pero lo que sí importa es que se ha reconstruido esta vía en beneficio de la población. ¿Hay un tramo pendiente a la iglesia, gobernador? Sí, hay un nuevo proyecto que son dos kilómetros justo de este límite hasta la iglesia. El alcalde ya está en la bronda de Pienténico. Tengo conocimiento, aún en más, hace una semana revisamos el Pienténico y el alcalde está dando un mes de plazo, si nos alcanza. Vamos a afaltar esta vía para que todo el circuito completo, a nuestra iglesia de Lago, que esté totalmente afaltado, que va a beneficiar no solamente a los ciudadanos de Ica, sino a todos los ciudadanos del Perú que vienen a visitar a la Virgencita de Lago. ¿De los 500 millones se llegará a la meta, señor gobernador, para ya cinco meses de terminar su gestión? No, pero bueno que sepa, esta semana se aprueba el Centro de Salud de Palpa, son 100 millones, así que esos 100 millones se va a licitar, ya tiene 100 millones menos. En esta semana se va a licitar la segunda etapa de la presa Los Louros, son 129 millones, y hasta la mitad de los 500 millones y ya no va a haber presupuesto para gastar. Así que estamos trabajando en proyectos de envergadura. ¿De otras autoridades regionales dejarán banco de proyectos a ver que llevo a que venga? Estamos elaborando más de 15 proyectos en este momento, todos con un expediente técnico. Al mes de octubre se va a aprobar más de 10 expedientes totalmente aprobados, de colegio, de centro de salud, también de pistas, y eso va a estar disponible para todas las autoridades que quieran estar. La carretera Carguas, este... Sí, la carretera Carguas en esta semana ha entregado el segundo entregable, tiene 15 días para entregar el tercer entregable, ya que toda la información ha sido ya, ha llegado al gobierno regional, y a fin de mes está entrenando a la última etapa, y se va a aprobar. Y empezamos la obra, a mi opinión, los primeros meses de julio, o a fines de julio, la vía que va a empezar a trabajar. Esta es una realidad, porque ya tiene firma de contrato por el cliente y por la obra, ¿no? Es otra, a través de obra por impuesto, y el monto llega a algo de 50 millones. Y dirán, ¿de dónde saca 50 millones? Hemos gestionado ante el gobierno central 220 millones más para obra por impuesto. En este momento tenemos disponibles 220 millones, de las cuales en esta semana hemos comprometido en Chincha, para hacer un instituto tecnológico de Chincha, algo de 35 millones. Y por lo tanto, todavía hay techo presupuestal para que los alcaldes, si desean, nos puedan hacer llegar a sus expedientes para poder hacer más obras en beneficio de la policía. Gracias, dono. Gracias.